Luego de su salida de Hexatlón, Zudaiki Rodríguez aclaró las dudas de su relación con el pato Araujo, ante las cámaras. De, ventaneando, sin pensar que eso le traería más problemas en su actual relación. Durante el programa, Zudie dijo que, estaba, enamorada de su equipo y que, pato es una gran persona, un gran ser humano, al que quiere mucho. Sin embargo, aclaró que tiene una, relación inconclusa afuera, y prefiere que, primero se arregle ese tema, y ya después a ver. ¿Qué pasa? Tras sus declaraciones, Eder Sánchez, quien fue la pareja de Zudie, acusó a la corredora de cometer adulterio, y advirtió que habrá consecuencias. Pato Araujo, romance, problema, traición Eder Sánchez, advertencia.